Música Hostia mi amiga muy arriba ¿eh? Gila pollas Eh que te jodan... Madafaca... Eh, eh Que te jodan... Madafaca... Eh, eh Hostia... , Uola que tal, hola que tal pequeño cachorra cachorra ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¡Muy buenas cachorridos míos! ¡A PANTOS DE LA GOLFACERA! ¡Vamos con otro jueguecillo! ¡Vamos con otro jueguecillo! Vale, después de bastante tiempo diciéndome y preguntándome insistentemente ¡Ey tío, ¿sues GTA V? No, tío, no subo GTA V ¡Ey tío, ¿pero vas a subir GTA V? No sé, no sé, no sé de momento no, no, quizá más adelante ¡Ey tío, Sethi, ¿vas a subir ya una puta vez GTA V? ¡Vale, tío, vale! ¡Vamos a subir GTA V! La verdad es que no sé por qué también he esperado tanto para jugarlo porque me pasé el 3 el de San Andreas, el Vice City, el 4 solo que no sé, es un juego de mucho tiempo y más con esto de Youtube, pues sabéis que el tiempo no hay demasiado entonces, no sé, le tenía ahí un poquito de ¡Pero qué coño! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! Porque es que si te digo la verdad he hecho mucho de menos los vehículos ¡Tío, los vehículos! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Niga, niga, niga! Vale, elijo uno de los dos coches Ok, empezamos lo que es la digamos, la pelea de introducción se vean cuatro lotos atracando como un banco aún no se lo cargaban y luego salen en un funeral no sé si había muerto otro de ellos no sé, y de repente hemos aparecido con estos ¡Niga, niga, niga! ¡Niga, niga, 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 niga! ¡Niga, niga, niga, niga! Vale, eh... como os decía he hecho bastante... chava de... joder, hechava de menos bastante los vehículos, tío porque el Dying Light y todos estos tienen la ciudad y tal, pero no tienen no te puedes subir a ni un puto coche ni a un puto nada y aquí te puedes subir a prácticamente casi todo ¡No! Huay 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 ¡Sério que hay! ¡Tengo a poner aquí, venga, vamos, venga, venga, vamos! ๊asi, venga, ¡venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Pues que vamos... Hey, ¿qué pasa? ¡Ah, bueno! ¡Venga, yeah! ¡Venga, va! Ya he sido, que es eso ¡Venga, ya, suelta, suelta! ¡ES qué guapo! ¡qué guapo! ¡Eso, tío! ¿VALA! ¿Sabes cómo va a central jugar, El otro jugador, vale, útil Tengo que decir que hace muchísimo Que no juego a los GTAs Por lo cual Tengo que mirar un poquito el tactito A los bugas y eso, eh Empiezas con un pedazo de pepino Un caucho de Audi, que te cagas Que tira Que no veas, quita, hostia Quita de en medio, me cae con tu vieja Que tira, que no veas Oh, las motos, tiene una moto, tiene una moto, tiene una moto, tío No, lo cual me gustaba, tiene las motos Las motos, tiene, lastísima La hostia, ojo, ojo, chefi Ojo, chefi, que esto ya empieza a temblar Que esto ya empieza a ir demasiado Oh, rápido En plan he cobrado el bolito de mierda En plan, en plan to mierda Venga, a ver que hayan, a ver que hayan Venga, a ver que hayan Dale, 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 dale Venga, otro vieja, no lo veo, no lo veo Donde está saliendo a la derecha, mierda, mierda, mierda Da la vuelta Joder, tío, es que gira Muchísimo y culea, culea, culea Muy típico del Grand Default Cada puta esquina que vas a girar Hay un puto, aparece un puto coche de repente ¡Eh, mira, mira, que uno sale! ¡Me cago en la puta! ¡Me pisa! ¡Me pisa! ¡Me pisa, tío! ¡Eso, qué! ¡Ah, holy puto, qué! ¡Eh, por aquí, 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 me cago en el bandillo ¿Ves? Como decía, tengo que pillarle un poquito el tactito ¡Vámonos! ¡Saltito, te encuentro yo! ¡Eh, hijo de puta! ¡Aviso antes! ¡Mua, ja, ja, ja! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Que se me va, se me va, se me va! ¡Ya, ya, ya vienen para acá! ¿Pero por qué vais a por mí? ¡Dejadme vivir, tío! ¡No tenéis puto mundo! ¡Aña que en el puto mundo! ¡Es que a mí, estás a por mí! ¡Shh! ¡Controla, controla, machote, tranquilo! ¡Joder, con el puto Audi, macho! ¡Cómo se va! ¡De atrás! ¡Cabrón, hijo de puta! ¡Me cago en tu puta cabrera! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Toquecitos, toquecitos aquí a lo... ¡A lo gran turismo! ¡A lo gran turismo! ¡Rai, rai, rai, rai! ¡Vale, sí! ¡Yo creo que te va guiando! ¡Pero no me da pa' lea! ¡Otro! ¡Otro no sabe lo que hace! ¡Venga! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Venga, vale! ¡Pues por aquí! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Eh, eh! ¡Fumolete, hijo de puta! ¡¿Qué pasaba?! ¡A mí sí! ¡Pepe, pepe, pepe! ¡Vale, ese era el Cristo! ¡Gilipollas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo me quedo de la vuelta! ¡Echo es un tipo! ¡Cabrón! ¡Vale! ¡Se me escapa, se me escapa! ¡Se me escapa el cual! ¡Y que me ha dado el tío! ¡Por aquí! ¡Sí, por aquí, por aquí! ¡Se pinta la caña! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Viendo pasar el chaco! ¡Oh! ¡No veo otra vez! ¡No veo otra vez! ¡No sé que tío! ¡Vale, ¿ya? ¡Vale! ¡Ese es el piso como ha llegado el acentador! ¡Reventado! ¡Vale! ¡Ya sí, gano! ¡Oh, shit! ¡Oh, yeah! Los maderos, los maderos, bien y nada, no está el pelo Vale, por patas, no por patas, ya ves, por patas Eh, Jimmy Toma, gilipollas Dale, 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 start the car now No, motherfucker Una polla, ya está en la risa now Barbaro, barbaro, vamos, hay que huir, hay que huir Yuhuu, y este ataque no echaba mucho de verón Trinorino, perseguid mi hijo de puta Vamos, vamos, a tome, a tome, a tome, sigo, sigo, sigo Aaaaaaah, ¡Uah, estoy muy longtime Pasado por el, yo, chaval, de una polla Vámonos, 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 vámonos Por aquí, vení, vos, vámonos Ah, el puta a para la mierda Vámonos, vámonos, me enganchar, me enganchar, me enganchar ¿Cuál es la puta que me traje ese? Vale El pezón derecho, mmm, togame derecho Que el izquierda lo tengo, ¡Palo! Una cabrón Dios, cómo hacer, ¡Cuglea, hijo de la gran puta! Venga, vámonos, 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 vámonos ¡Mirad! ¡Me cago en todo tu generación hasta van, a la nieve! ¡VamooStiradira, tira, tira, tira! TIRA 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 ¿Tú atrás? No-, bueno sí, pero bastante ¡Vamos, a tope 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 to Botododototot reviews! Vamos para allá, Sergio, por esto por aquí no hay vamos para aquí ¡Hijo de puta! ¡Que no cules tanto! ¡Culea! 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 te daré, ya o que? ya estoy en trinquete, eh, 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 ese es el fin de suerte del salmando cabrón, ya estoy en trinquete, ya me podéis soltar, ya me podéis soltar, vale, vale, lleva el coche al concesionario, venga, dadle una vuelta, vamos para allá, vamos para allá, vamos, 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 para, vamos, 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 para, vamos, 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 para cabrón, que te pasa? es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, ¿dónde vas, tío? ¿dónde vas, tío? entra ya, entra ya y suelta el Audi, pobrecito, suéltalo ya, tío, aquí no era por ahí, creo, ¿no? o sí, no sé, no sé, tío, sal, sal, pero tío, para otro lado, sé, tío, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si nos vamos a conducir, no tenemos, no tenemos ni puta venga, venga, ah, venga, ah, cabra el brazo hace, tíos, hace mucho calor, tíos, entonces es el coche de Simeon Franklin, vale, no te doy nada, cabrita, ¿qué haces? 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 no es verdad, hombre, no veo eso, eres justo, debes mantenerlo justo, porque este hombre aquí, es un negocio internacional, un multiculturalismo, eso, no podría haber dicho mejor, pero, en serio, quizás no es un racista, pero no creo que lo que le estaban haciendo es el lío, jejeje, n***a, 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 le estaban haciendo alguien al palipe, ¿No? Ah, pues entonces ¡Metele ahí también! ¡El más guapo! ¡El más caro! ¿Ves? Le están haciendo el lío, hijos de perra ¡Eh! ¡Que te den forjen! ¡Así que más suerte que te den por el culo! Vale Los golpes ya están disponibles Pues Sí, ha sido exactamente así, vale Vale, para apuntar Vale, ahí va a apuntar, para fijar ¡No! ¡No ha matado de una hostia! ¿O qué, macho? ¡Qué pasa, tío! ¡No ha matado, mi chico! ¡Liquidity es una mierda! ¡Vale aquí para que te dé la nueva lista de Repo! ¡Vale, chico! ¡Vale! ¡Vale aquí de change! ¡Okey! ¡Vale! ¡Pues eso significa la nueva misión! ¡Pecanos gachorras! ¡Vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¡Qué guapo! ¡Tiene una almóvil ahí! ¡Vale! ¡Vale, tranquilo! ¡Venga, va! ¡Pilla la buguita! ¡Pilla la buguita! ¡Está guapo este blanquito también! ¡Pero vamos! ¡En cuanto vean un Mustang de esos! ¡Si puedo vamos! ¡Lo ninjeo que lo...! ¡Eeeeh! ¡Vámonos! ¡A ver, tío! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, qué guapo, mío! ¡Tienelelelelelelelelelelelelelelelele! ¡Vale, eeeh! ¡NMM! 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 ¡NN! ¡N血oas, motherfucker! ¡Hostia, vida, 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 vida! ¡Nngивать una pipa, eh! ¡Gilipollas! ¡Eh, que te joden! ¡Que te joden, motherfucka! ¡Eh, que te joden! ¡Que te joden, motherfucker! no está que e e e- Jajajaja OVA HICHO DE TERRNA ME CAGO EN LA PUTA CAMARA DE UN FUEVOS NO TE BAQUES NO TE BAQ SAÍ Godiendo JAJA QUIERO QUITAR NUESTAS PUTA CAMARA TÍOS ME CAGO EN TO A ver tío, ¿cómo coño he quitado la puta missione? ¡Joder! Venga, va, va Es una polla tío Así que te voy a poner el culo, así que va, chate, venga, va Vamos a abrir el skin y acá te lo es que ¿Te puedo quitar este bugatío? ¿Te puedo quitar este bugatío? Me apoya Bueno, sí Vale ¡Mira este que guapo! ¡Píllalo! 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 ¡Pero por qué te bajas, desgraciado! ¡Que te subas! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga ya! Venga, vamos a darle cañita, vamos a darle cañita, vamos a darle cañita de una buena Una mentirosa que me estáis contando Ahora quita, no quiero joder mi buga guapo Quita, coño Eso es, nunca por la carretera Para que, para, para Me di ahí, tío, a ver si podemos comprar una bebita o algo o qué No, más tarde Vamos, vamos, otra caña Vamos, 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 que lo meto, que lo meto, que lo meto todo, lo meto todo No meto Aparcao, 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 está aparcao Venga, vamos Vamos, 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 vamos Manapara, manapara, chú, manapaca Para aquí, para aquí, para aquí, espera, espera Se quedan para los hijos de puta para que te veis contra ellos Me cago en su puta calavera Me cago en tu puta calavera Madreca, eh, tú, holy shit Holy shit, holy shit Madrecao Venga, por aquí, por aquí, por aquí Y ahora por allá Y aquí estamos, vale, aquí estamos Venga, va, 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 venga Bienvenido, petro, tío, papá, 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 papá Dios, la polla, la polla, la polla Eh, yo quiero la moto, tío, yo quiero la moto, tío Así a la mar, pero me bajo, ¿verdad? Estamos siendo los otros dos, yo creo Y con el tiro todavía, pelao Eh, 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 vale, pues al lado El cuadradito del amor Que hace, dicen, están dos pelos, mira, eh Va, ya hay un pelo que tenía el freno, pelao Ya hay un pelo que tenía el freno no deja de nega 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 venga si donde esta la moto deja de gilipolleces quiero la moto y mía este que guapo también esta mal estoy en un momento lo que esta linda dentro de esta mierda voy a dos chaval. Vaya dos. Vaya dos han juntado. Venga, va, va, tío, ¿de coño está la puta moto? ¿Aquí tiene que estar uno de estos garajes, no, o qué? Eh, 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 eh. Vale, he buscado los garajos, está claro. Pero, ¿me dejáis hacer algo cuando llegue el garaje? Ah, si lo abro solo. Venga, va, eh. Aquí no es. Pero te lo abro. A ver, otra, a ver, otra. Antes de nada, esto no se lo abrí, se lo abre. Caca. Caquita, ¿cuánto quieres poner al almacén? A mi Dios, ¿por qué no corres, tío? Vale, 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 vale. ¡Cala puta moto, tío! ¡Oh, oh, 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 tío, me han hecho el lío! Eso es. Eh, directamente. Directamente. Muy bien, machote. Antes de que lo intenten. Pilla la pipa, pilla la pipa, pilla la pipa. Pilla la pipa. Pilla la pipa. Vale, venga, vale, vale. A ver, quietos, 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 quietos. Por lo menos. A ver, a ver. No, 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 no lo damos. ¡Ah, mierda, vale! Vale, cargar, recargar. Eh, ¿qué haces? No gana la croquetilla. ¡Ah, mierda! ¿Cómo te ponías contra la pared, tío? Re-re-reload. ¿Cómo te ponías contra la puta pared, tío? ¿Pero qué haces, tío? ¿Pero qué juegas haces, tío? ¿Te dan yusus o qué? ¡Sal de aquí, anda! ¡Sal de aquí, anda! ¡Sal de aquí, anda! ¡Sal de aquí, anda! ¡Sal de aquí! ¿Qué te parió? ¿Que quieres pegar a la puta pared, tío? No me dejan pegarme a la pared, tío, como en la puta intro. No sé por qué. ¡Sal de puta! ¡Mío! ¿Uno más? ¿Escutad los vehículos? ¿Estáis en foto de los vehículos? ¡Vamos, cobertura! A ver, SLR-1, tío. ¡Eso es, coño! ¿Quién queda? Ahí hay uno aquí, ¿eh? No sé si podemos dar una pierna y lo mismo... ¡Aaah! ¡Eso es! Vale, muerto. ¡Venga! ¿Quién queda? ¡Vete con él, vete con él, vete con él! ¡La puta madre que me salió! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo ha hecho sin querer, colega! Tío Venga, esto carga, no carga Tienes para cargar, no cargas nunca ¿Quién coño queda, tío? Ahí viene uno, ahí viene uno Vale, ya no viene Ya no viene más, venga, ¿quién queda? ¿Quién queda, niga, niga? ¿Quién queda, niga, niga, que me están poniendo? ¡No calles ahora, desgraciao! Muerto Oye, ¿dónde está mi vida? Estoy muerto, eh Estoy muertísimo Estoy muertísimo, tíos Me voy a dar un botiquín o algo, tío ¿Pero qué dejar de señalizar, mariconazo? ¡Venga, no, no, no! Se pidan, se pidan Piren más, no me jodas, tío, que estoy metado Alguien me recupera la vida, tío, qué guapo Agacha, agacha, agacha ¿Cómo estás, coño, esa agacha? Me cago en la puta Ahí quieto Ahí quieto Venga, pero apunta, desgraciao ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Pero tía Fontana, eh! ¡Ojo, ojo a eso, ojo a eso! ¡Venga, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Este buraco! ¡Venga, va, va! ¿Uno más? ¿Ya? ¿Nos podemos ir, tío, o qué? No, pero se ha hecho el lío, el hijoputa del de la sexta, ¿eh? El del concesionario ¡Venga, va, 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 vamos, 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 sube la puta maña! ¡Venga, va, 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 vamos, 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 sefi, vamos, sefi, vamos, sefi! Sube, sube, venga Sube, ¿dónde vas, tío? Sube ¡Vamos, fachín, migas! ¡Vamos a por él! ¡No caes, madafaka, 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 madafaka! ¡Vamos por ahí, vamos por aquí! ¡Dios! ¡Voy mirando el puto maña! ¡Vamos! ¡Gira, gira! ¡A ver, vamos por aquí! ¡Ahora por aquí! ¡Ahora por allí! ¡Hasta allí, sefi! ¡Gira hasta allí! ¡Hum, un poquito más adelante! ¡Un poquito más adelante! ¡Creo que es por aquí! ¡Ahí, ahí, venga, vamos, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Venga, saldito, saldito, saldito! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me encanta cuando siempre te dejan pulsar R mientras me has pulsado L1 por apuntar! ¡Pulsar R mientras me has pulsado L1! ¿Pero cómo que L? ¿Qué lo estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Venga, va, 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 se va, se va, se va, se me escapa, tío! ¡Se me escapa, tío! ¡Frenad aquí, frenad, frenad, frenad! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡No, se ha metido por aquí el hijo de puta! ¿Qué dices, sefi? ¿Qué te inventas? ¡Me cago en mi puta vida, tío! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me cago en el puta buco! ¡Vamos, venga, sal, 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 sal! ¡Sal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale caña, dale, caña, dale, caña! ¡Dale puta caña, tío! ¡Dale, dale, caña, tío! ¡No quedas así como cojones, tengo que disparar, tío! ¡No me ha quedado nada claro! ¿Pero por qué no disparas? ¡Ay, ay, ay! ¿Vale, con cuál disparo ahora? ¡Ah, vale, vale, hostia! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, el 0,3, el blanco! ¡Oh, no, 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 no! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Oh, eh, eh, guanísimo! ¡Sube la moto! ¡Moto! ¡Moto! ¡Moto, moto! ¡Moto! ¡No te la cargues, tío! ¡Ya no te estás bien! ¡Ay, Dios! ¡Pero, para, para! ¡Ay, Dios! ¡Eeh, eh, 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 no te estás con hena! ¡Jajajajajaja! ¡Es madre tía! ¡Madre mía! ¡Algo mal ahí, pasto! ¡Vale, venga! ¡Frigad moto! ¡Vale, mira, tío! ¡Pero te vas a dar la polla, tío! ¡Que vas a dar la polla, tío! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale, venga! bueno no es que sea la hostia la moto pero vamos a ver ahí el colega se queda por ahí o que? esta colega eh? subes o que? pues ahí te quedas así que machote que te le pone el culo si levanta no? bueno no mucho pero levanta algo me voy a matar me voy a reventar me voy a matar contra lo primero que pide venga venga toma toma full pole full pole vámonos es que esta...echo ves? esto es otra cosa tío la moto es otra puta cosa tíos es la puta coña tíos esto me encanta mucho más mucho más para ahora de jibar obviamente es la maldita hostia tíos me encantaban tío en todos los malditos que te dan las motos tío bueno las que se pueden usar pero Vamos, 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 vamos A tope, tío, a tope No es que tiene demasiada moto esta Pero, pero mira como vas Ahí vas, vamos, de la hostia Más tranquilo Y más chulo Que un puto ocho da la vuelta Venga, vamos Por aquí, por aquí Hay que girar dentro de nada, se hace Venga, vamos por aquí Vamos por aquí, frena, frena Vamos, muy buena, tío En la polla de moto, eh, igualito que con el coche Igual de manco que con el coche Vamos, igualito Ah, no, más adelante, más adelante Más adelante, más adelante Vale, eh, eh ¿Dónde vas, Jimmy? Venga, de puta madre, puta madre, tío De puta madre, tío, de puta madre, tío, se me da bien la hostia No me he caído ni una vez La puta hostia la moto, me encanta Me encantan las motos, me encantan las motos Me encantan las motos, me encantas tú Me encantas tú Me encantas tú Me encantas tú Eh, frena, 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 frena Frena, 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 Jimmy Venga, va, 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 vamos Por aquí Vale, pasamos el turecito Ya lo tenemos, tío Ya lo tenemos, tío Ya lo tenemos Muy guapo, muy guapo Muy guapo, cachorro Lo que le ha faltado Lo que me ha faltado por el final No, aquí no es, eh Deja de inventarte sitios, tío ¿Por qué te inventan los sitios, tío? Porque me gusta inventarme cosas Vale, vale Vale, cachorrillos míos Y mira ese puta mierda del coche Qué cosa más Fea hay Caca Por aquí no, por aquí no, por aquí no Por aquí no, por aquí no Pa, 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 pa Pa, 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 pa Jhjorda, la nota, Andando, qué crack Águie ¿Qué es? Sí, Apache ¿Estás tú con el tomajado? Ahora me quedas sin maldad Debo, tío Vale Ok Aquí está la casa Mission superada Oh yeah Oh yeah Pastita, ¿no? Veme pastita, ¿no? Vale, pues aquí tenemos la casa ahora De Beauty Venga, subimos Mira qué guapo Aquí, a lo de allí Venga, aquí tengo la casa Con mi buga Y tal Pues vale, pequeños cacharrillos Vamos a dejarlo aquí Como primer contacto Me ha parecido la puta boya, tío Me encantan Me encantan Los putos grandes faus Encima ya con esta Inmensidad Ya de Play 3, Play 4 Estos graficazos, tío La maldita, ostia Tío, los pocos coches que hemos visto Me han gustado Bastante Tenemos pendiente coger ese puto Mustang En cuanto lo vea Ese que se parece Maldísimo a un Mustang Hay que pillarlo en cuanto lo vea ¿Vale? Me seguiré Jugando un poquito Yo, digamos, fuera de cámara Para irme habituando un poquito Porque es que estoy Mazo de Manker Mazo de Manko Sin igual Eso es, cacharrillos ¡Vale! Espero que os haya gustado, cacharritos Seguiremos con una default Obviamente Seguiremos siguiendo más vídeos Intentaremos Ir mirando las cosas guapas Que hay que hacer Las cosas que os gustan Eh, viciosillos Las cosas que os gustan, eh Eso es Claro que sí Claro que sí Lo que haga falta Me podéis aconsejar Obviamente Cosas que puedo hacer Cosas que me iba a hacer Lo que queráis, cacharritos míos Sabéis que siempre estoy aquí Para vosotros Os deseo que paséis un buen día Os deseo que paséis una buena noche Allá donde estéis, cacharritos míos El chef está con vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo, cacharritos Si te gusta, dale a like Y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Dale a like Dale a like Dale a like